Bueno, bueno chicos, ¿qué tal? Hola, colegas y sexy, soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y ha salido por fin un trailer con gameplay de Cell y de Chiriu Y aparte también te voy a hablar de los nuevos personajes que han metido en June 4 Ya sabéis que quedaban 12 personajes, puedo añadir y 4, no, 4, no, 6 de ellos ya lo conocemos Te voy a hablar a lo largo del vídeo de todo esto, pero lo más importante y lo que tú quieres ver ahora mismo Es un maldito gameplay de Cell, a ver qué técnicas tiene Cell y cómo se maneja ahí en el tema del gameplay Y vamos a ver cómo pega las tortas nuestro amigo Cell de Dragon Ball Z Así que bueno, vamos allá, así que puntualo con un like Porque, si no me equivoco, y si puedo, que va a ser que sí, pues tampoco puedo desvelar muchas cosas En una semana te traeré gran parte del juego, todos los personajes, ¿vale? Exclusivo en el canal, muy seguramente Así que apóyalo con like, que yo vea que te gusta y que quieres este contenido en el canal Y a partir de dentro de una semanita, sí, dentro de una semana concretamente Vamos a tener vídeos en el canal de todos los personajes Y seguramente gran parte del modo historia Así que no te lo pierdas porque te vas a quedar muy loco Pero por eso tienes que darle like Y también ve mi vídeo que subió antes de Resident Evil Que Youtube está en la década, pero ya empezamos, ¿eh? Con lo bien que me iba Youtube, me iba muy bien Así que bueno, pásate por el vídeo que subió antes, que mola un montón Y vamos a ver qué tal es Cell en gameplay Tenemos a Cell, que parece que sea un poco mejor de cómo se vean las imágenes Pero en verdad se ve igual, ¿vale? No hay que engañarnos, vamos a ver, este es el agarre Creo, sí, debe de ser el agarre Tiene ataque perfecto, perfecta, barrera perfecta y Kamehameha solar Esta cometida la tienen todos los personajes de Dragon Ball Literalmente todos Ya está Vaya, vamos a verlo otra vez de nuevo Vale, luego tiene la barrera perfecta Que supongo que será un contraataque Que si te va a pegar a ti, haces pap y le pegarás a él Y el ataque perfecto Que supongo que será como una técnica Que es así como Cell, ¿vale? Que tiene como un rayo de energía hacia delante Y como definitivo tiene el Kamehameha solar Me parece perfecto, la técnica que le ha metido Aunque yo quitaría uno de los perfecta Por un MacanCosasPost Estaría bastante más guapo Y ahora vamos con el gameplay de Cell contra Chiriu Un personaje de Saint Seiya Y ahora después de esto Te estaré a poner imágenes de los nuevos personajes Y te hablaré de toda esta película Y de quiénes son los personajes nuevos, ¿vale? Vamos a ver, yo soy Chiriu Un mongolo Vale, tenemos aquí a Chiriu Que por lo que vemos ya ha pillado Ya ha pillado contra nuestro amigo Cell Vamos a ver, pilla a nuestro amigo Cell Cell, por favor, levántate, eh Que yo quiero verte a ti pegar Vamos a ver, Cell no En serio el daño de Cell Espérate, que estoy un poco cegato Y esto va un poco como el culo Le quita la parte No puede ser El daño de Cell le revienta En una parte de la orejilla de aquí arriba Míralo, míralo Le falta un trozo de oreja Madre mía Imagino que el daño por completo será Sin las dos orejas Creo, creo Queda un poco raro, eh Queda un poco raro Nunca he visto a Cell así Me da un poco de temor y pánico a la vez Pero bueno, haz algo, por favor Pero que malo estoy jugando, por Dios Ya está ¿En serio? Vaya Y ahora chicos Estoy a hablar de los dos nuevos personajes Que ha anunciado Bueno, vamos a empezar desde el principio Quedaban dos personajes Para anunciar hace una semana Y ha anunciado cuatro personajes de Naruto ¿Vale? Es Boruto Kaguya Kakashi Y Gara Y quedan ocho personajes De los cuales Ya empezamos con las imágenes A verla Una de ellos Es Dai ¿Vale? Dai ¿Quién cojones Dai? Dai ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que no sé quién eres Pues es un personaje Del anime Y desde un juego Pero luego también lo versionaron Un anime De Dragon Quest ¿Vale? Que es un juego muy famoso en Japón Que es un RPG Y bueno, pues tenemos a este hombre Que por cierto No se pudo completar la historia del anime ¿Vale? Porque no había presupuesto suficiente O sea que la gente creo que no lo veía Y tal ¿Y qué es lo que pasó? Pues cancelaron lo que es la serie Y no se terminó todo el manga En anime Pero no pasa nada ¿Quién es este personaje? Su nombre es Flea O Fly Yo le llamo Flea De toda la vida Que vive en una isla Donde su abuelo adoptivo Le digamos Le ayudó a crecer ¿Vale? Está mal explicado Pero me habéis entendido Y hay un monstruo hechicero Llamado Blast Que creo que es el enemigo De todo el juego Y luego Una mascota Que es su colega Que es un slime Y nada Pues ahí se va entrenando Y tiene que vencer Al ejército Del mal Que son como muchos demonios Y todo ese rollo Pues este es un resumen Del personaje Este nuevo Llamado Fly O Flea Flea tío Señal Yo le llamo Flea tío Como de esto de los insectos Con lo que tú matas los insectos Que se llama Flea Pues Flea de toda la vida Tío De nada de fly Aquí Inglés españolizado O sea En inglés caca ¿Vale? Luego también tenemos Otro personaje Que es Jotaro De Jojo Bizarre Que todo esto salió Anteriormente De que empezaron a salir Las imágenes Ya que se anunció Una imagen promocional Tanto Dai Como Jotaro Y ahora os estaré poniendo Un montón de imágenes Diversas De los nuevos personajes ¿Vale? Eh... Gara Vamos a empezar por Gara Porque Gara es increíble Mira que bien Hecho está Gara Y como se ve El Chukaku Mira como se ve El Chukaku Que realista Que bien se ve Es el Gara De la Guerra Ninja Y bueno lo tenemos ahí Otra cosa que me ha Fascinado un montón De los nuevos personajes Es que Kakashi Va a utilizar El Susano Si Kakashi viene Muy duro Muy duro Y viene con el Susano Que es increíble Luego tenemos a Kaguya Con sus técnicas Que ahí está Tirando bola Y digamos Liando la parda ¿Vale hermano? Y luego tenemos También por aquí A... ¿Quién más? ¿Quién más? A los nuevos personajes ¿Vale? Que no me acuerdo Como se llaman los nuevos personajes Pero tenemos a la tía esta Que es una Towa Versión mal Porque es fea Es fea ¿A dónde vas con esos pelos? Parece una bruja Payasa Peínate ¿A dónde va? Es que es fea Mira lo siento Mira a mi Towa Me gusta mucho Pero está fea Y encima Se sabemos que va a utilizar Un palo Como Towa A mi Towa No la copie Towa solo hay una Y es mía Pues ahí lo tenemos Y luego tenemos a otro personaje Que es como una mezcla De Piccolo Barra Hit ¿Vale? Pues este será el enemigo final De este juego Y luego me he alucinado Porque fijaos con las imágenes Estas que estoy poniendo Ahora mismo Es con hoja Han metido con hoja Increíble Cómo se ve con hoja Qué detalles Y otra cosita Que tiene tres fases Del mapa ¿Vale? Empezamos luchando En una azotea Luego Si rompes el mapa Lo tiras en medio De la pista de con hoja Y luego Si vuelves a romper el mapa Vas al torneo De Chunin Ojito ahí Porque es increíble Los detalles Que tiene este pedazo De juego Y como enemigos Pues bueno Controlarán a los personajes Que esto no es que me agrade mucho La verdad Porque van a ser Clones simples O los personajes De todo el juego Controlado por el poder Místico enemigo Del calvo de mierda Bueno Nada chicos Esto es todo Si os gusta De verdad Apoyarlo Porque seguramente Vais a flipar Lo que os puedo traer De aquí a un tiempo No es seguro Puedo llegar Si tengo suerte Y os vais a quedar Loco Muy atentos al canal Suscríbete Porque vamos a tener Un montón de contenido exclusivo Y esto Esto os va a encantar Os va a encantar Nada más chicos Si os ha gustado Dale un buen puñetazo Al like Un puñetazo bien dado Y nos vemos En otro vídeo Muchísimas gracias Como siempre Por toda la gente Que está suscribiendo El apoyo que me estáis dando Y nada Espero que hayas disfrutado De estas imágenes Que no veas como se ve Aquí te he dicho Más o menos Quien es Dai de Dragon Cue Que es el que Desconoce todo el mundo Yo lo desconocía Lo he dicho un poco Por encima Así Quien era Y nada más Que decir Muchísimas gracias Y nos vemos En más vídeos Recuerda mirarte el vídeo De Resident Evil Y seguirme en Twitch Porque mañana Mañana Haré un directo En Twitch Del Resident Evil Con Clay Así que no se lo pierdan Amigos Arriba Pokémon Verde Y dale un click A una de las dos imágenes Para ver otro pedazo De vídeo En el canal Y recuerda que si no estás Suscrito Suscríbete Si tú quieres tener el key Del buen y guapo De Son Goku ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!